Cuando se muera mi suegra que la entierren boca abajo Cuando se muera mi suegra que la entierren boca abajo Por si se quiera salir que se vaya más abajo Por si se quiera salir que se vaya más abajo Dicen que todas las suegras las van a tirar al mar Dicen que todas las suegras las van a tirar al mar Y mi suegra que no es tonta está que aprende a nadar No como otro que por ahí que dijo Ahí va A Dios yo le ando rogando y a las ánimas benditas Que mi mujer y la otra se quieran como hermanitas Escucha Pero ahora ya no se puede hombre Yo lo voy a llevar para una clase súper intensiva Pero ahí también le voy a pedir que vaya a Cristian Así Bueno la verdad yo en cosas de infidelidad soy mal alumno eso sí Pero por ahí salió Otito que le decían a un amigo Que era de esos, no era tan alto pero había crecido para los costados Le decían así Dicen que mi amigo el gordo siempre llora su desdicha Cuando se mira para abajo tiene más panza que Que bonito Corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito Corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el duelo Ay, 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 yo gozo mejor que el duelo Que bonito Corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito Corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Que los hombres somos diablos Eso dicen las mujeres Pero ella se anda arrojando pa' que el diablo se la lleve Pero ella se anda arrojando pa' que el diablo se la lleve Que bonito Corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito Corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Ajá Habla diablo Aquí hay varios, aquí hay varios Vamos Tampo Grande Dale de tu boca, dale tu boca, dale tu boca, a lo que tu companies Como dan las palomas, ayayay, alto pichón Como dan las palomas, ayayay, alto pichón Qué bonito con el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas lenguas Qué bonito con el agua debajo de los almendros Así correría mi amor, si no hubiera malas ¡Dale vuelta! ¡En la repetición es de gusto! ¡En la repetición es de gusto! ¡Para la familia Mendoza, Bobadilla! Ahí me han escrito y siempre me piden un versito para las suegras Pero yo casi no lo digo mucho porque las suegras son buena gente ¡Uy! Sí, 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 sí El día que yo tengo una suegra la voy a querer tanto Que voy a querer tener hasta dos suegras de una vez Pero bueno, pero qué pasa que a veces El sacrificio de que una dama críe Desde el mismo parto Una niñita que cuando crece con muchos sacrificios Después se pone hermosa Y vienen esos bien haraganes que tienen tiempo de andar atrás de ellos Son los primeros que van a querer hacer perjuicio Y todavía hablan mal de las suegras ¿Sí o no? ¿Te ha pasado a ti o no? ¡He visto! ¡He visto! ¡Si no pregúntale! Dice... Dice... Pero esos tienen suerte ¡Esos tienen suerte! Uno que para ocupado y cantando ni bola le paran gigante Cuando se muera mi suegra Que la entierren boca abajo Cuando se muera mi suegra Que la entierren boca abajo Por si se quiera salir Que se vaya más abajo Por si se quiera salir Que se vaya más abajo Dice que todas las suegras Las van a tirar al mar Dice que a todas las suegras Las van a tirar al mar Y mi suegra que no es tonta Esta que aprende a nadar ¡Muchas gracias!